Entre los proyectos que tiene el conductor inteligente se encuentra el de aplicar en un simulador de manejo los parámetros para poder evaluar conductores. ¿Qué criterio usás para acomodar la butaca? Bueno, principalmente tenés que estar bien pegado a la espalda. ¿A la butaca? Estamos en una caja secuencial, en este caso tipo Top Race o Turismo Carretera, donde los cambios ascendentes son hacia atrás y los descendentes son hacia adelante. Ahí ya te marca y ya puede salir. Los cambios ascendentes nos permiten incrementar la velocidad y los cambios descendentes son los que se conocen como rebajes. Para tener la orientación, a diferencia de las cajas convencionales o H como se las llama, hay un display ubicado sobre el tablero que nos indica cuál es la marcha que tienen colocada. Bueno, acá estamos en el circuito 8 del Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires sobre un modelo de la empresa Toyota. Es un Toyota 86, es un auto deportivo de alta gama, está hecha la física exacta del vehículo. Trabajamos en conjunto con Toyota para hacer este vehículo y se ve cómo el auto tiende a rolar, tiende a sacar el tren trasero porque es un auto que mete mucho trompa. Es un auto de tracción trasera, motor boxer, es un auto aspirado, de buena potencia para hacer un auto de calle. Es casi, casi un auto de carrera. Cuando Martín está hablando de la física del auto, lo que está queriendo significar es que se reproducen las sensaciones para el piloto que normalmente ocurrirían en el automóvil. Es exactamente la misma, la misma velocidad final, la misma sensación de frenado, la misma velocidad en curva. Eso se trabaja en simultáneo, se trabaja el simulador, se trabaja manejando el auto. Toyota nos dio las unidades para que las podamos probar en el mismo circuito. Se busca la perfección en el sentido, se trabaja con GPS, se trabaja con las medidas exactas del trazado, la altura en este caso de los pianos que son las banquinas. Eso sería lo que evaluaría el conductor en la hipótesis del manejo en ciudad. Tenemos un vehículo, decíamos, de tracción trasera. Por lo general, los vehículos que tienen este tipo de tracción tienen una tendencia a irse de cola, lo que generalmente se llama tendencia sobrevirante. Cuando uno en una curva tiene un vehículo de estas características y nota que comienza a desplazarse la cola, la manera de resolverlo sería... Levantar el pie del acelerador. Mientras que si tuviera tracción delantera y estoy doblando y tengo tendencia a que se me vaya la trompa, lo resolvería... Acelerando con los dos pies. Muy bien, sabes, ¿no? Esa es la salida. Para manejar un tracción delantera hay que cambiar el chip. Son dos cosas completamente distintas. Totalmente diferentes. De ahí la gran importancia que tenga este simulador porque este modelo al tener tracción trasera prácticamente rompe el molde. Pueden observar que en el trazado de curvas se aplica exactamente el mismo principio por el cual nosotros estuvimos enseñando al momento de doblar en una esquina. Es decir, se trata de tomar la curva en un radio lo más amplio posible. Porque de esta manera el vehículo rola menos, se inclina menos, desgasta menos neumático, traba menos los mecanismos de dirección y suspensión y consume menos combustible. Así que la técnica que normalmente se utiliza en competición se traslada efectivamente a la calle. El modo en el cual uno debe entrenar este tipo de actividades es, primero, condición facilitada. O sea, acá la tenemos, un simulador donde sabemos que no nos puede ocurrir nada y que cualquier error puede ser recompuesto. Y después, un detalle muy importante, ir progresando de lo poco a lo mucho y de lo simple a lo complejo. O sea, primero me tengo que subir, acostumbrarme a lo que es una caja secuencial, acostumbrarme a lo que es doblar en este vehículo, acostumbrarme a las velocidades y en la medida en que voy aprendiendo a leer trayectorias y de las sensaciones que el vehículo me ofrece, entonces recién ahí ir incrementando las velocidades. ¿Estarías de acuerdo? Estoy de acuerdo. De hecho, hay una palabra o una frase que nosotros utilizamos en ese segmento que es, el simulador hoy es un teórico avanzado. El simulador que estamos trabajando y desarrollando con Bruno, donde nosotros hacemos el aporte de los parámetros que han sido trabajados desde el método de evaluación IDE, que recuerdan que utilizamos con Claudio cuando salimos a hacer la prueba de manejo en Avenida, ellos los aplican al software de manera de que el simulador va a tener la capacidad de decir si doblo correctamente en el radio, si freno adecuadamente, cómo circulo en relación a la distancia con otros vehículos. Todo eso sería finalmente procesado y entregaría una tirita que le diga, señor, usted aprobó o usted reprobó. Es decir, una evaluación objetiva, donde la consideración eventual del instructor, acá no tiene lugar. Simplemente, si doblaste bien, doblaste mal, frenaste bien, frenaste mal. Ese es el paso que estamos dando ahora, el avance de educación vial para todas las edades, eso también es muy importante porque hablamos de que un vehículo de calle, una persona menor a 16 años es complejo hacerlo manejar, por más que sea un lugar cerrado, acá puede empezar a los 8, 7, 8 años ya empezar a darse cuenta de lo que es un volante y eso también ayuda mucho. Y ahora me dirijo a los padres de los chicos que tienen tanta facilidad y destreza para este tipo de cosas, que esto es para aprender a conducir, pero que de ninguna manera, por el hecho de que tenga un buen desempeño acá, necesariamente signifique que en la calle sea un buen conductor. Esta es una herramienta realmente fenomenal, pero que tiene que ser controlada por los padres respecto del nivel de decisión o de riesgo que el chico asume en la calle.